El precio de un bonsai está determinado por varios factores. 1. Tipo y calidad. Los precios varían según el tipo y calidad del bonsai. Los precios pueden aumentar si la especie es rara, o tiene un alto nivel de abandono pulido. 2. Edad. El precio de un bonsai está muy influenciado por la edad del bonsai. Los bonsais más viejos tienen un valor más alto según el clima y el cuidado que han experimentado a lo largo del tiempo. Por lo que pueden tener un precio alto. 3. Tamaño. El tamaño de un bonsai también es un factor importante en su precio. Por lo general, cuanto mayor es el tamaño del bonsai, más tiempo y esfuerzo se necesita para cuidarlo. Por lo que el precio tiende a ser más elevado. 4. Estado de gestión. El estado de gestión de bonsai es un factor importante en la elección del usuario. Un bonsai bien mantenido puede tener un precio más alto. Mientras que un bonsai mal mantenido puede tener un precio más bajo. 5. Diseño y presentación. El diseño y presentación. De un bonsai influye mucho en su precio. Los bonsais con un estilo único y una poda profesional. Pueden alcanzar precios elevados. 6. Condiciones del vendedor y del mercado. Los precios de los bonsais fluctúan según la reputación, el estatus, el costo y la oferta y demanda del mercado del vendedor. Estos factores funcionan colectivamente para determinar el precio e influir en las decisiones de compra de los consumidores. Dado que el precio de un bonsai está determinado por una combinación de estos factores. Es importante que los compradores seleccionen un bonsai. Que se ajuste a su presupuesto y estándares. Además, es importante tomarse el tiempo y el esfuerzo para administrar correctamente su bonsai. Para aumentar su valor al administrarlo durante mucho tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!